Lo que aparecen aquí en los alimentos de la comida de estos muchachos Usted encuentra cucarachas, se ha encontrado hijos de ratoncitos Huevos de alargaltos, alargaltos muertos Hemos dicho señores Que esa tanda extendida no va a lograr nada Aquí nos hemos dado la tarea de creer que eso sirve, eso no sirve Primero los niños salen ocio, uno con el otro para matarse No aprende y luego una mafia del demonio con el desayuno escolar Con el almuerzo escolar Y luego cuando está la mafia a ver quién gana licitación Entonces los alimentos aparecen, gusanos, moscas, un arroz malísimo A diario aparecen cucarachas dentro de la comida Y por eso, pónganlo sin audio y luego lo va a colocar Es que estudiantes del liceo José Francisco Peña Gómez De La Jaiva, Villa Isabela Protestan por la mala calidad de los alimentos Señores, estos estudiantes Se cansaron de comer gusanos De comer vainas malas Que no es un misterio Es que todas esas comidas a diario Sin examinarla Han llevado a que los estudiantes Protesten Porque el alimento ya están cansados de encontrar disparate No aquí No en este gobierno En todos los gobiernos Ha sido esto Tanto con Danilo Como ahora Porque el desayuno escolar El almuerzo escolar No da para tanto Vamos a poner los audios ¡Vamos a poner los audios! 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 ¿Se puede sentar para la muerte? 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 En Estados Unidos, Centroamérica, Europa, Canadá, las islas. ¿Se puede sentar para la muerte? 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 ¿Cuál fue? porque ellos dicen que no se va a seguir comiendo lo que están dando las escuelas públicas. Primero, una tanda extendida que además sirve para los muchachos, está acostado, porque después de las doce del mediodía se acuestan. Una tanda extendida que no ha crecido la educación en el país. ¡Qué lástima!